Ni fronteras ni pandemias. El noviazgo de dos viudos se ha encontrado con una barrera aduanera cerrada entre Dinamarca y Alemania. No es suficiente obstáculo. El amor en los tiempos del coronavirus tiene en este pequeño puesto fronterizo su retrato en esta pareja que pasa la tarde junta, cada uno en un país. Me quedé viudo hace tres años. Ella hace dos años que enviudó. ¿A qué esperábamos? Así que en silencio cogí su mano y luego recibió un ramo de flores. No es más que la distancia de seguridad que recomiendan en lugares públicos en la mayor parte de los países europeos, pero en este caso, como en algunos otros, hay distancias que unen.